Ahora que estoy practicando con usted, ¿cómo estás? Bien, mi guapo, estaba preocupada porque no podía entrar, o sea, no le estoy muy bien a mi Instagram, y o sea, bueno, ¿qué dice que aquí? Pero, y no me salía. Hola, mi amor, bienvenido en Brasil, aquí son las cinco y cachito de la tarde. Aquí son las ocho, bienvenidos a nuestro Instagram, arrobaturma.ch Es un honor para mí estar practicando con usted, que usted sepa cómo yo te quiero mucho, como soy fanático de su trabajo, de su participación en Chava, en Chapulín. Muchas gracias, de todo corazón. No, gracias a ti, Gabriel, porque fuiste el primero que me contactó en el Facebook, y ahí pues empezamos a hacer una amistad, y me decías que entrar a Instagram, pero yo decía, ¿qué es esto? Un día el representante le dijo a mi hija que yo tenía que estar en Instagram, entonces ella me abrió la cuenta, y luego pues ya salió como maravilla todo esto. ¡Qué bueno! Gracias. Rosita, primero voy a hacer una presentación para los brasileños. ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí, Paty, después de un montón de años más? Espera. A nuestra invitada de hoy, entonces, como ustedes están viendo, es a Rosita Buchot, que hizo la Patti en Chaves, en 1975. Ella también hizo la Artritis en Chapulín. A Rosita comenzó su carrera con nueve años de edad. Aos 16 años, ella fue bailarina del Palacio de las Bellas Artes, hizo diversas comédias musicales, como Un Violinista en el Telhado, tiene más de 10 discos, 32 obras teatrais, 33 novelas y más de 50 filmes. Rosita, para empezar, yo quería leer su descripción en su sitio oficial, porque en él dice así, Para algunos, podría haber sido Paty, la novia de Chavo del Ocho. Para los de mi generación de juventud, un símbolo de lo atrevido. Para la generación actual, una actriz sincera y comprometida. Pero ahora yo te pregunto, ¿quién es Rosita Buchot? Ay, pues Rosita Buchot es una mujer que es abuela, ya no es Paty, ya no es la mujer atrevida, y ahora es la mujer que ve un poco afuera de ella. Lo que pasó con la vida es que cuando lo vives, ahí estás viviéndolo, pero ya cuando pasan los años dices, ¿y qué hice con mi vida? Ya se va a acabar, a ver, entonces te pones a ver qué hiciste, y como que dices, oye, esto sí que la vida es algo no renovable, y que hay que aprovechar en su momento. Sí. Voy a traducir para nuestros amigos. Perguntei para Rosita como ella se descreve. Ella dice que ella ya es avó, ella ya no es más aquella parte, dice que la vida, la vida no vuelve a atrás, y por eso tiene que ser vivida intensamente. Rosita, yo quería empezar mostrando una foto tuya con Chespirito como el Chavo del Ocho. Voy a ver si consigo mostrar a nuestros seguidores. Así, voy a empezar la cámara para acá. ¿Qué recuerdos tiene cuando ven este tipo de foto? Pues, cuando, cada que veo a las fotos del Chespirito, siento una emoción de que nunca imaginé que tuviera tanta presencia en mi carrera, que en mi carrera que he hecho varias cosas, la gente me recuerde por Pati, es lo que más le llamó la atención, es lo que tuvo más presencia a nivel internacional, y pues siendo que fui actriz invitada, no era del personal de plantas, mucha emoción, siento. ¿Y cómo conociste a Chespirito? A Chespirito lo conocí en las fotonovelas, porque él era escritor de fotonovelas de Capulina, y él fue el que le dijo Chespirito por Shakespeare, por su hermano, Horacio, que también era editor, y de ahí me lo presentó, y le dije que quería entrar con él, y se me quedaba viendo, y luego hasta que me dijo, ya sé, tengo algo para ti, y fue cuando decidió repetir su Pati, su primer Pati, y él la repitió conmigo, pero ya con un oso de guau, de peluche, que todo el mundo me pregunta por el oso. Voy a traducir para nuestros amigos brasileños, a Rosita dice que conocí a Chespirito, porque él era editor de fotonovela, él y Horacio Gómez, que es el intérprete de Godínez, y ahí que hubo el convite para hacer a Pati, porque él quería refazer la historia de Pati. Rosita, usted, cuando empezó a hacer la Pati, ya sabía que tenía otra Pati antes, porque tuvo cuatro Patis. La primera fue Pati Juárez, después usted, después Ana Lilian, y después Pati Strebel, que es hija de Gabriel, esposo de María. ¿Usted sabía que tenía otra Pati, o no? No, no sabía. No. Porque, no hay repeticiones, o sea, los programas salían en vivo, y no había de que se quedó guardado, y en internet lo encontramos, y lo rescatamos. No lo volví a saber. Si no viste el programa, ya no lo veías. Y la verdad, no sabía. Después, hasta incluso, de que ya había terminado, me enteré de que hubo varias Patis. Y yo inconsciente decía, porque decía, yo fui Pati, pero no aclaraba que Pati era, pensaba que era la única Pati. Ay, los hombres que te prometen que eres la única, pero no. Voy a traducir, Rosita disse que, na época, como no había reprises, no había internet, no había DVDs, ella no sabía que otra atriz ya tenía vivido a Pati. Porque, lo que acontece, nos roteiros de X-Espirito siempre hay repeticiones. Entonces, por ejemplo, el señor Furtado fue interpretado por tres atores diferentes. Así como a Pati. Teve primero una atriz, llamada Pati Juarez, que fue una gran directora de cámaras. Después, teve a Rosita, que hizo a Pati. Después, Ana Lilia, en 1978. Y en 1987, teve una otra atriz, que aquí en Brasil es inédita, que se llama Pati Strebel. Yo quería te preguntar, Rosita, ¿se tenía alguna amistad con alguien del elenco del Chavo del Ocho? Sí, con la Chilindrina, más que nadie. Con María Antonieta. Nos llevábamos muy bien y cuando nos llegamos a ver, ahora no, por la pandemia, nos vemos con mucho cariño. Ay, nos abrazamos. Hablamos de nuestros perros, porque ella tenía un perro chiquito. Bueno, últimamente, no sé cómo estará su perrito. Yo tenía chihuahueños también. Pero la Chilindrina no le gustaba mucho de la Pati, ¿verdad? Ah, no, en escena no. Para nada. Pero la actuación, pero en la vida real, sí nos queríamos. Nos queremos. esta foto, la Pati, damos un balón de agua en la Pati. Sí, y ella dice que esta cena, apesar de no ser la última cena de la Pati, fue la última a ser grabada, porque había apenas un vestido para poder interpretar a Pati. Rosita, ¿usted sentía mucha responsabilidad por estar actuando con Chespirito? ¿Y actuar con Chespirito le abrió puertas o no? Con el público, sí. Con el trabajo, no. Con el público, se abrió, así como ustedes han recibido al Chespirito y sus personajes, el público quedó atrapado. Pero los productores, ay, así como que, ay, ¿por qué está trabajando con Roberto Gómez y él está alterando la lengua castellana? ¿Qué es eso de se me chispoteó y entonces está degenerando nuestro idioma? Y, o sea, eras así como que una actriz que no hacía cosas serias, cosas dignas del Palacio de Bellas Artes, cosas dignas del teatro clásico. Pero yo estaba fascinada porque era, eso fue en su tiempo el teatro clásico, pero ahora es hacer que se emocione el público para el que tú estás trabajando en el momento. Para mí fue encantador. Para los productores me costaba trabajo romper esa imagen de niña y que bueno que ustedes la tienen guardada. A Rosita está hablando que trabajar con chispirito para el público fue muy bueno. Pero para los productores no tanto. Porque los chispirito sufren un cierto preconceito porque él tenía manía de inventar palabras. Entonces, por ejemplo, chispoteó es una palabra que no existe en español. Chánfle es una palabra que no existe en español. Y los productores achaban que chispirito estaba desturpando la lengua española. Entonces, para Rosita, que era una gran actriz del Palacio de las Bellas Artes que hacía muchos filmes, hacer una participación en Chaves, en Chapolin, para los productores fue algo un poco negativo. Ellos se decepcionaban de mí porque yo había aceptado. Y la verdad, creo que fue la mejor decisión que tuve haber aceptado. es más, haberle pedido al chispirito que me hicieran, que me permitiera trabajar con él. Rosita, ¿cómo eran las grabaciones? ¿Usaban el aparito para seguir instrucciones, el libreto? ¿Cómo eran? No, las grabaciones son de memoria y cada línea es a cámara 1, a cámara 2, a cámara 3 y las reacciones tú recordarás las reacciones de Don Ramón, las de todos. Llega un momento en que tenían que hacerlo a una cámara y se ensayaba y se tenía que aprender de memoria. de memoria el diálogo, la acción y la vista a qué cámara tenías que actuar. A Rosita está contando que cuando trabajó con Chespirito no había punto eletrónico porque en México en las novelas es muy común que se usa un punto y el director dice mira para esta cámara mira para esta otra y dice eso pero con Chespirito no, era todo de memoria y ellos tenían que saber para cuál cámara olhar certinho porque cada cámara era una reacción cada cámara funcionaba de una forma yo voy a preguntar ahora para Rosita si ella ya tenía alguna amizad o conocía a actriz que hizo su tía Gloria Rosita quiero preguntar para usted si usted ya conocía a la actriz Olivia que ha hecho la tía Gloria la tía de Paty si usted ya conocía o no se tenía alguna amistad con ella no la conocía es muy linda muy angelical la conocí en la grabación en camerinos en el foro y después nos dejamos de ver después ya me enteré que ella había sido un estado de México en los certámenes de belleza y tiempo después ya me dijeron que pues había partido de este mundo pero no tuve el gusto de ser amiga de ella ni conocerla afuera más que en ese momento de la grabación me pregunté para Rosita si ella ya conocía Olivia que hizo la tía Gloria la paixión de su madruga de don Ramón y ella dice que no tenía una gran amistad con ella pero después fui procurar y sabiendo que ella ya había falecido Rosita Rosita ayer yo platiqué con la hija de Olivia que se llama Olivia Peralta García te mandó un abrazo y también me mandó unas fotos de su mamá yo creo que es interesante para mostrar acá porque también fue una gran actriz voy a mostrar una foto de ella con topodillo mira qué bonita muy linda y además tenía mucho ángel transmitía ternura ella muy bonita oye pues salúdame a su hija preciosa mira es su hija es una presentadora en Televisa ah sí wow oye pues qué gusto qué lástima espero ser amiga de ella ya que no tuve la oportunidad de serlo de Gloria mi tía también Gloria hubo varias creo que a todas las puso Gloria y Pati en las expresiones que hizo de personajes y Robert tengo muchas preguntas tengo una pregunta que para mí es la mejor porque estoy muy feliz para ver esto quiero preguntarte si usted tiene algo de las heres se tiene el orso se tiene algún vestido sí tengo el vestido el oso no fue mío fue de Televisa qué oso la gente me preguntaba mucho el vestido lo hizo mi mamá como el chespirito ya me dijo vas a hacer esto prepárate entonces fui creando poco a poco ese personaje que él quería y lo hice el color no le gustó a Enrique Segoviano porque con ese color él hacía el croma para hacerlos chiquitos o grandotes que era para efectos especiales era indispensable quieres que te muestre el vestuario sí sí pues sí además él había prometido que a ti te lo iba a enseñar en tu like exclusivo exclusivo só nos olha só que lindo Rosita está muy bien guardado el vestido original de la Patti mostrado en primera mão exclusivo no tem ningún canal no México ni Guatemala ni Ecuador lugar ningún que pueden ver como está el vestido después de tantos años muchas gracias Rosita muchas gracias a Rosita contó que a mãe dela fez o vestido porque lá no comecinho dos anos 70 era o próprio ator que fazia suas roupas después em 77 que isso acabou mas os atores faziam as roupas então a mãe da Rosita que fez esse vestido lindo con el chapulín colorado pero ahora traduceme a mí me estás preguntando ah sí estoy 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 diciendo para nuestros seguidores que su mamá hizo lo vestido porque antes los actores que tenían que providenciar los figurinos las vestimentas estoy diciendo para ellos esto que su mamá confeccionó el vestido con el chapulín de este editor después voy pedir para que mostre nuevamente porque es muy bonito es muy bonito mira este lo dibujó la carita mi mamá el vestuario lo recortó con tela pero después le pegó la carita y ¿cómo se llama? el chipote el chipote chillón el chipote chillón ajá y pues creo que fue la única pati que a lo mejor le avisaron con anticipación para prepararse y vestir su personaje lo está especialmente para mi querido Roberto Gómez Bolaños que lo quiero mucho donde esté entonces Rosita nos habló y su espíritu avisó para ella se va hacer la parte la parte va de ese jeito y yo necesito que usted faça un vestido para ella Rosita usted es guionista danzante es cantante es actriz cuál es la profesión que usted más gusta pues la que sienta porque igual puedo ser bailarina de algo que no me gusta o actuar un papel espantoso entonces ya no quiero ser actriz en ese momento lo que puedo cantar una canción que me llegue en el alma y digo quiero ser cantante pero no más de esa canción o quiero ser actriz porque hay personajes que te pierdes en ellos e incluso te cuesta trabajo desprenderte de ellos ya sea el personaje de una canción o el personaje de un drama o de una comedia o de una danza el que sienta es el que en cualquier género cantado bailado actuado con mima como mima también o como payaso porque también fui payaso pero el guión que sienta que fluya ese es el mejor fantástico voy traducir para nuestros amigos yo perguntei para Rosita o que ela mais gosta de ser porque a Rosita é atriz cantora bailarina roteirista 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 que Rosita yo tengo fotos tuyas como bailarina voy mostrar para nuestros seguidores también fui danzante primera bailarina del ballet de danza prehispánica de polo rojas aquí estoy como cantante en youtube salen ahí mis videos sí y ahí estoy como danzante prehispánica que fui a representar a méxico en varias partes del mundo ahí soy maquillada mitad muerte y mitad de vida y él es polo rojas el diseñador del vestuario y el coreógrafo que ya también levantó su sombra como decimos nosotros cuando alguien se muere polo rojas entonces Rosita está contando para nosotros que aquí en esta imagen está de pele vermelha ellos están fantasiados de muerte y de vida simbolizando una danza mexicana gracias Rosita por tantas cosas poder estar con nosotros yo tengo también una foto tuya de palacio quiero ver porque usted comentó que fue palacio también verdad que palacio me llamaba guayabita porque era hija de la guayaba ahí esa rutina era el espejo y las rutinas tienen nombre y entonces salía con un payaso que estaba maquillado igual y yo supuestamente rompo el espejo y para que no se dé cuenta el personaje tengo que hacer todo lo que él hace cuando se va a ver al espejo es una rutina muy simpática perguntei para Rosita porque ella también fue palhaça pero ella sí que era muy buena tenía varios números ella tenía varios nomes dependiendo de las cenas y tenía un número que ella fazía que ella se olhaba en el espejo Rosita yo tengo muchas fotos tuyas también y quiero preguntarte algo ser una de las mujeres más bellas hermosas del cine americano te ha ayudado o no porque hasta hoy es muy bonita es muy guapa eso siempre fue bueno sí me ha ayudado en la profesión porque da mucho rating pero en la vida emocional no porque los hombres se te acercaban pensando que tú eras casi que una mujer pública o fácil o accesible y no te veían como un ser humano sino te veían como alguien que quieren tener ahí junto a ellos sí esas eran de periodicos de mis ah esto es de bruja ah esa también salió ah ah esto fui reina del cine nacional en Campeche me coronaron reina de sí ah esa foto es linda es eso ese ese bikini es de Brasil me lo trajeron precisamente cuando empezaron las tangas por atrás no se ve pero ay qué calor y lo de es una tira que se dobla y entonces se forma la parte del Brasil varios tipos de béisbol de boxeo de luchadores y pues ahí me senté en una copa que dijeron posa aquí pues me pongo y por supuesto en la escuela de bellas artes ay como esa fue mi alumna esa que se fue ahí era la vergüenza de la escuela de mis compañeros regresados de teatro embelleza era accesible o era una mujer pública entonces por eso no era tan bueno pero para hacer filmes, para hacer cinema era bueno y yo mostré esta foto de Rosita y ella dice que está vestiendo un biquíni brasileño Rosita, usted también fue animadora de teatro aire libre de teatro Cantinflas, ¿cómo fue esto? Pues, la verdad empecé a trabajar en un foro abierto que es el teatro Mario Moreno Cantinflas que es, don Mario Cantinflas es un ícono en México de la comedia en el cine se le hizo un teatro y había una ley que cualquier artista internacional que viniera a México tenía que regalar un espectáculo al público y entonces la gente que no tenía para pagar y se abarrotaba, eran miles de almas que nomás veían las cabecitas que se movían de tanto público que había y me tocó presentar desde un cantante desconocido de un camión que se suben a cantar hasta grandes figuras como Roberto Carlos Nelson Net Vicente Fernández Mosedades Emanuel pasaron infinidad, 18 años estuve ahí, mira, es el teatro el escenario este cantante conocí a Nelson Net en varias ocasiones que fantástico a Rosita yo perguntei para a Rosita porque ella fue representadora de un teatro al ar libre del México hay un teatro que se llama Mario Moreno Cantinflas porque Cantinflas es un gran ícone del cine mexicano de la comédia mexicana y a Rosita está contando aquí para nosotros que es lo siguiente en México había una ley que funcionaba así todo cantor internacional cuando fuese hacer algún show en México antes él tenía que se presentar en ese teatro porque ese teatro era abierto a todo público era amarrotado de personas para ver todo mundo cantar entonces a Rosita presentaba tanto desconhecidos que ian se apresentar que ian cantar músicas tanto quanto Roberto Carlos Nelson Nedi y aquí yo tengo una foto que es de Rosita en ese teatro Mario Moreno Cantinflas con Nelson Nedi a Rosita dice que conoció el padre de Nelson Nedi que en la época era como se dice aquí el empresario de él y yo estoy contando aquí para Rosita que yo nací en la misma ciudad que Nelson Nedi que es la ciudad de Uba que está aquí en Minas Gerais Rosita es una persona fantástica que tiene mucha historia de cultura americana y todo es fantástico muchas gracias muchas gracias por eso Rosita acá en Brasil las tres novelas americanas hacen mucho suceso y usted estuvo en muchas eh gotita de amor carita de ángel por tu amor eh triunfo de amor es muchas telenovelas yo quería platicar con usted cómo es hacer telenovelas se le gusta cómo son pues claro que bueno no siempre te gusta porque hay personajes que no te gustan y hay personajes que los disfrutas brutas lo bueno de ser actriz es que puede ser una maldita una chismosa eh una asesina una quita maridos una metiche y no tienes responsabilidad porque en tu vida no pasa nada pero sí existe la responsabilidad de que el público te tome como ejemplo eso es terrible cuando el público se enamora de un villano de un maldito y quiere imitarlo porque a veces es tan encantador el personaje el antagónico que supera al protagónico y es como un ejemplo ay pero son retos cada personaje es una sorpresa a ver cómo hago este personaje Rosa Salvaje también dime sí Rosa Salvaje fue un gran suceso en Brasil Carita de Ange un gran suceso voy a traducir para nuestros amigos en Brasil yo falei con Rosita como es hacer novelas porque aquí en Brasil las novelas mexicanas son un gran suceso aquí en SBT y a Rosita fez Por Teu Amor Triunfo de Amor Carinha de Anjo Rosa Salvaje varias novelas a Rosita fez 33 novelas y ella está contando para mí que es lo siguiente que ella gosta más o menos de novelas porque tiene personajes buenos y tiene personajes ruins ella dice que gosta bastante por ejemplo de hacer personajes fortes assassinas porque ella no tiene responsabilidad mas ha responsabilidad con el público como que el público va interpretar se el público va se inspirar y yo tengo una pregunta para Rosita porque es lo siguiente Rosita Acá en Brasil tiene una telenovela que ha hecho muy suceso que se llamaba El Bien Amado fue la primera telenovela en colores y pesquisando yo vi que usted ha hecho El Bien Amado ¿cómo fue? Ah esa producción fue de Televisa Nicandro Díaz la escogieron porque me dijeron que había sido un éxito en radionovela creo que en Argentina luego en Brasil en televisión fue la primer telenovela y que querían hacer la versión mexicana es una telenovela que me habían comentado que en sus países originales en los anteriores la censura ahí mira ahí estoy soy la vieja una vieja chismosa ay cómo se llama este actor precioso y adora ay mi vida talita éramos las dos chismosas este entonces al personaje a Jesús Ochoa que era el maldito era un político que siempre andaba queriendo fastidiar a la gente y la censura como era encantador y sacaba la novela la historia todas sus broncas la chismosa con el burro con el burro por del lombo pero fue muy encantadora la historia es muy buena muy ahí está Jesús Ochoa el protagónico ay mi rey esa fue la fiesta de que terminamos y como ya no quería ser chismosa ni andar con la trenza me puse de vuelta que estaba en el copio así muy ya estábamos hartos de de un personaje encantador porque fue muy bonito personaje Talita y Jovita es una historia original de Brasil fue escrita por Díaz Gómez era un importante escritor brasileño el texto el libro es brasileño ah mira pues que bueno que me lo aclaras porque a mí me quedó la duda de que fuera argentino que bueno que me aclaras es una historia donde el encantador es el antagónico fíjate el protagónico es antagónico porque no es un ser ejemplar pero es adorable es un adorable maldito voy traducir para nuestros amigos A Hora de Brasil yo 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 a novela más recente que ella fez fue O Bem Amado y O Bem Amado es una versión mexicana de una novela brasileira para quien no conoce O Bem Amado fue a primera novela a cores a estrear en Brasil ella fue eleita a quinta mejor novela brasileira y a Rosita hizo un personaje muy como voy a decir charmoso muy gracioso yo mostré para ella algunas fotos una de estas fotos es con un protagonista que es Jesús Ochoa ¿verdad? Jesús Jesús ahora es el presidente de la Asociación Nacional de Actores acá en México es fantástico terminó de político igual que en la novela terminó de político tú que crees y esta novela O Bem Amado ella cuenta historia sobre un prefeito Odorico y él es antagónico él es un prefeito muy mal muy mal muy mal que quiere a cualquier costo ganar las elecciones es una novela muy linda muy linda tiene un hombre que quiere volar tiene muchas historias tistosas ¿verdad? muchas muchas historias realmente fue una era anecdótico todo lo que hacía hasta nosotros nos daba risa de las ocurrencias que tenía el personaje o sea cómo lo escribieron para salir de encantador y de cómo gana la presidencia municipal por un panteón que porque pasó muerto se le ocurrió pero no tenían ni siquiera la menor calidad humana para ser presidente municipal y ganó donde hemos visto eso en toda América a Rosita está contando que era una novela muy interesante ¿no? el personaje Odorico quería ganar la prefeitura municipal y él tenía un proyecto de hacer un cemitério cuantos más mortos para él era mejor es una historia de fato muy interesante Rosita ¿cuántas telenovelas has hecho? Gustavo Berreal hola saludos como 35 por ahí ya perdí la cuenta ya mis años hijito ya no me acuerdo ¿y cuál telenovela más le gustó o más lo ha destacado? la que tú te acuerdes no porque este fíjate mira en las chismosas no me gustaba mucho porque siempre me ponían con otra entonces éramos dos chismosas y pues teníamos que ser las dos una una imagen de chismosas somos las dos entonces hay como cierta competencia artística en Rosa Salvaje por ejemplo me gustó porque Laura Zapata era la antagónica la maldita y mi personaje que fue corto fue de maldita con la maldita entonces tenía que estar arriba de ella y al público le fascinó que hubiera alguien que la pusiera en su lugar entonces si vas viendo que diferente la última que hice la más reciente que médicos línea de vida es una madre que le a su hijo policía se muere y tienen que donar sus órganos no está muerto está este pasmado ahí y quieren que lo lo desconecten para que done los órganos y ella no quiere entonces una tragedia y tienes que llorar y sufrir de que como si mi hijo está vivo porque si es joven porque quieren matar a mi hijo ahí estoy con mi otra hija con la noticia de que de que que tenga yo que aceptar que lo maten que lo desconecten para que vivan otras personas a través de él porque él ya no tiene remedio ese personaje fue muy diferente a los otros encantador ahí estoy con con Livia Brito ahí con mi hija y realmente ese personaje me gustó mucho fue diferente aunque sufres mucho porque estar llorando tienes que estar generando sentimientos que te vas con la tristeza y la pena todavía después del corte de grabación voy a traducir para nuestros amigos yo perguntei para Rosita cual novela ella más gustó ella dijo que fue el siguiente ella fez una novela en la cual ella fazia hermanas gêmeas y era mucha responsabilidad y era muy difícil mas que ella ella fez una novela que ella gustó bastante y también que fue un gran suceso en SBT llamada Rosa Selvaje porque ella gustaba de Rosa Selvaje porque tiene una personaje que era vilán y la persona de Rosita Bucho era una personaje más malvada que a vilán y que fazia a vilán sofrer entonces el público amaba ver el personaje de Rosita porque colocava a vilán en su lugar entonces las vilán mexicanas ya son todas poderosas fortes malvadas la persona de Rosita era la más fuerte más malvada y colocava a vilán en su lugar a Rosita comentó también que tiene una novela que ella hizo que creo que se llama Médicos la telenovela o no sí Médicos línea de vida Médicos línea de vida es una telenovela que ella achó muy triste porque contaba la historia de una madre que tenía que abrir la mano de la vida de su hijo porque ella no tenía más como sobrevivir tiene que doar sus órgãos entonces era una personaje que sofria mucho yo mostré algunas fotos voy a mostrar nuevamente para todos nosotros podremos ver nuevamente es una novela que se llama Médicos línea de vida acá no estás actuando pero ahora sí Rosita Bocciot actuando y era muy triste era una madre que infelizmente tenía que aceptar la perda del hijo mi hijo era un policía un policía muy joven y muy honesto y y al final todo el cuerpo de policía sus compañeros le hacen un homenaje y recibo cartas de las personas que vivieron a través de sus órganos pero para ella fue horrible decir desconecto eso fue horrible todavía me acuerdo y siento tan feo que digo no que no los desconecte pero ya no va a vivir pero es mi hijo y era noble era honesto y no son personajes que se te quedan así como que aquí el nudo guardado muy triste A Rosita contando que a su personaje en la novela Médicos Linha da Vida eh ella tiene un hijo que era un policial él ya estaba internado no iba a resistir tinham que desligar los aparelhos eh ahí todos los policiais hicieron homenaje para él porque él era un policial muy honesto y un policial muy joven y a Rosita está contando que siempre que ella se emociona porque es una historia muy triste es algo muy dramático eh Rosita voy a aprovechar de hacer una pregunta lo que es más fácil y lo que es lo mejor hacer reír o hacer llorar la comedia o drama cuál es mejor hacer sentir si haces comedia y no haces sentir tache si haces drama y no haces sentir tache con la que hagas que proyectes y que hagas sentir esa es la mejor el género no importa lo que importa es que sea así fantástico a Rosita dice para nosotros que lo importante es sentir entonces a veces no importa si es un drama o si es una comedia lo importante es lo que ella siente es lo que ella consigue pasar y nosotros podemos ver que usted es una gran atriz de verdad porque estás emocionada con la historia de médicos en línea de vida verdad no se lo deseo a ninguna madre yo digo si a mí me hubiera tocado no sé no sé qué hubiera hecho entonces hay personajes tan bien escritos tan bien estructurados que fluyes con ellos y otros que pues no son tan agraciados o no te identificas con ellos pero tienes que actuar y hacer transmitir esa emoción de algo que no estás de acuerdo ahí sí es terrible pero bueno cuando nos alquilamos y está a Rosita está hablando para gente que hay algunos papeles que a veces no se identifica que a veces no es muy bien aquello pero tienes que saber pasar aquello para el público Rosita usted también ha hecho muchas películas cuántas películas has hecho? más de 50? sí creo que 50 o 51 películas yo tengo algunas fotos de películas si te recuerdas el nombre del personaje o nombre de la película la araña y era de los intrépidos punks era una comedia muy una farsa porque nadie se viste así ni anda nomás haciendo maldades en la calle pero este personaje es un personaje donde igual el vestuario me lo hizo mi mamá y el maquillaje yo me lo hacía y me pegaba arañas y telarañas y lo creí muy bonito me encantó el personaje la araña voy a introducir para nuestros amigos este film que se pelea con la maldita y la garra de las greñas ah, fantástico esta cena esta cena é da novela Rosa Selvagem que acabamos de comentar onde a Rosita era mais malvada que a vilã ela quem fazia as maldades e o público amava muito isso porque as vilãs do México são muito malvadas então quando chegou uma personagem que colocou a vilã no seu lugar o público ficou apaixonado tengo otra foto é película ou é novela? é película é película de Raúl Araiza se chamou Cascabel Raúl Ramírez foi foi um éxito esta película como película seria como película de contenido aí supuestamente vou pedirle trabajo de actriz a alguém que usualmente eu dizendo é que nada mais me ven porque porque por el cuerpecillo e não me toman como actriz la escena trata de eso e dizem bueno se está vestindo de bikini como querem que la trate de esa película Raúl Araiza el productor director fui ese dia estava filmando e le dije ah eu quero trabajar contigo e le dije é que não me hacen caso como o que hice na escena é isso mesmo vente ao foro e chegou e se falou ao actor e disse a ver vamos a un corte e vamos a hacer esta escena que me acaba de dizer e la improvisou e la metiu a su historia porque dice mi historia tiene puros hombres necesito algo que rompa e se me hace ese punto de vista bueno para ponerlo en la película e é também unha escena corta pero foi importante e foi inolvidável Cascabel se chamou como se chama este ator perdón Raúl Ramírez con él he hecho muchas películas con Raúl Ramírez hice mucho cine como productor voy a traducir para nuestros amigos esta imagen que acabei de mostrar é de um filme que a Rosita fez com Raúl Ramírez um grande ator no México e ali que aconteceu a Rosita bateu pedindo emprego e aí eles olharam para ela conversaram com ela e resolveram improvisar uma cena para o filme então essa cena foi feita de última hora para Rosita interpretar claro não vem cá que eu pensei agora num texto você vai fazer assim e vai fazer desse jeito e aí deu tudo certo é um filme que foi um grande sucesso do México vou mostrar mais um pouquinho da foto que eu tenho tenho outras fotos também esta é uma telenovela ou é uma película? é uma película essa é a mais simpática que he hecho se chama Quando os filhos não vêm me ha costado o trabalho localizarla aqui em México ela passam na televisão mas não ela conseguiu comprar fora ela produjo Raúl Ramírez o actor com o que me viste depois de essa cena me chamou quase como elenco de planta com ele ele trabalhava com seu filho Marcelo Davila e Raúl Marcelo seu filho sua esposa e seu filho e quase fiz um bom de películas com essa família depois de Cascabel então a Rosita nos contou que esse filme se chama Quando os filhos não estão vendo foi um dos filmes mais assim legais mais charmosos mais engraçados que ela já fez é um filme que não estava passando muito mas passou recentemente na televisão e foi produzido também pelo Raúl Ramírez mira deixa eu ver se eu tenho outras fotos para nós La Aranha La Aranha ve que maquillaje tan lindo no? me hice aí e tinha essa mancha negra é uma aranha pegada aí ou seja de minha telaraña de olhos colgada uma aranha e o corte de cabelo de ponqueta de punk e pois era um personagem que eu não faria em minha vida nem promoveria mas você tem que sacar lindo igual aunque não estes de acordo com ele tenho outra foto para mostrar também é uma película essa é Ninho sobre pedido também a produjo Raúl Ramírez muito simpática a história e incluso saiu minha filha como atriz chiquita e pois era comedias de enredo e muito divertidas é Ninho sobre pedido se chamou com meu corte de cabelo assim chiquito em esse tempo eu fiz também películas com Marcelino o par muito boas que ganaram prêmios e agora é como cine culto mas essa não a que viste não mas outras que hice com esse A Rosila está falando que esses alguns filmes que a gente mostrou aqui agora são filmes que depois fizeram muito sucesso e depois agora chamam de filme culto Rosita te recordas qual foi a primeira película tua india a presidenta municipal com a india maria eu acho que tenho fotos para mostrar também com a india maria é uma grande atriz também verdade uma india que ela tem que ela e me deixou embarazada com a india com a india que ela me regrana porque não quero dizer quem é o pai mas eu estava muito chique olha a cara é quando começava a minha carreira e é uma garra é uma garra Sí, muy chiquita Muy simpática Era firmada en un pueblo Y con las costumbres pueblerinas Que son muy parecidos Los pueblos de América del Sur Y de México Adorables Ay, qué bien que conseguiste eso Oye, te felicito ¿Cómo lo hiciste? Entonces, amigos de Brasil Yo perguntei para Rosita Qual fue el primer film que ella hizo Y fue un film con la Índia María Que contaba la historia De una mujer, de una mujer Que tuvo un hijo Ella vivía con la prima Pero ella no quería contar Quien era el padre Era una película de drama Comedia La Índia María hizo comedia Ah, sí Tengo tantas cosas para preguntarte Que estoy hasta perdido Porque son muchas cosas para preguntarte Rosita Nosotros tenemos un amigo en común Que es Guillermo Cárdenas Año pasado Yo lo entrevisté Porque su papá Trabajó muchos años Con Chespirito Fue su asistente Asistente en Televisa En su casa He hecho muchos figurinos He hecho muchas cosas Voy a mostrar una foto tuya Con su papá Porque Era una foto que era inédita Se mostró por primera vez Con nosotros En Instagram Con su papá Ahí está Memo Cárdenas La moda Vean El pantalón de camada Campana Nosotras O muy entubado Tipo Mayón Ya venía a tumbar Esa moda El pantalón pegado Lo hizo mi mamá Ese vestuario también Era un color así como Priéganme mi pupila O sea Aquí estoy Veanme Siempre usé Trajes atrevidos Que me hacía mi mamá Y que me encantaba Un beso Mi querido Memo Cárdenas A tu papito Mira y se parecen ¿Verdad? Él un hombre Muy talentoso Sabía Hacer muchas cosas Con mucha disponibilidad Y con mucho empeño De salir adelante Mira Que recuerdo ¿No? De hace cuantos años Ya casi 50 años Mi amor ¿Cómo se va la vida? Sí ¿Cómo se va? Yo voy a traducir Para nuestros amigos De Brasil Ano pasado Yo fiz una entrevista Con Guillermo Cárdenas Está aquí Nuestro IGTV Visite Nuestro IGTV Para ver nuestras otras lives Y el hijo de Guillermo Que trabajó Muchos años Con Chespirito Mostró una foto Para mí Da Rosita Que era una foto Que era inédita Una foto Que nadie conocía De la Rosita Con el padre De ella Con el padre De Guillermo Y el padre De Guillermo Él trabajó Muchos años Con Chespirito Trabalhou en la casa De Chespirito Él fue responsable Por hacer los figurinos De Chaves y Chapolin Entonces los figurinos De 1977 De Chapolin Aquele corazón grande Bonito A gorrinha Que el Kiko usa Fue el padre De él que hizo El Guillermo Yo llevaba Chespirito Para hacer Las peces Teatrales Y ahí Él me mostró En vivo Esta foto De su papá Con Rosita Es una foto Muy bonita Qué bonito Qué lindo Que su hijo Lo haya guardado Qué bueno Que fíjate A través de Chespirito Pasé varias generaciones De que me conocieran Pues Ve esa foto De qué año es Ahora soy amiga De su hijo La internet Es fantástico Por eso ¿Verdad? Porque podemos Conocerte Nuestros ídolos Así como yo A muchos años Yo te quiero Te conozco Por la tele Pero muchos años Después Que tengo El honor De poder Praticar con usted Ay mi amor Qué lindo Para mí es una satisfacción Estar con los jóvenes Porque Oye Ustedes manejan La tecnología Que da miedo Dicen Espérate ¿Cómo le hizo? A mí me cuesta Trabajo Entrar a la entrevista Y tú ya sacaste Información mía En internet De vida Pasión Y milagros De la boucho Wow A Rosita está Falando Que aquí En internet A gente Descobre De tudo Ella está Viendo Bastante Informaciones De vida Dela Fotos Que Ella Ainda No Tinha Visto Rosita Quiero Mostrar Ahora También Algunas Fotos Tu En Chapulín Haciendo La Empleada De Celina Y También Haciendo La Escraba Artritis Voy Mostrar Un Poquito ¿Cómo Fue Hacer Este Episódio De Cleópatra Chespirito Me regaló Trabajar Como Pati Me generó Y no sé Si hubo Otras Artritis O fui La primera Artritis Porque Ese Personaje Yo sentí Que me lo había Escrito A mí Muy Bonito Muy Coqueta Ella Ingenua Carismática Era el Personaje Y que Chapulín Que es Otro Ingenuo Otro Romántico Se Enamora De Ella En Esa Primera Parte Donde Pues Se Ven Y Se Gustan Porque Los Dos Se Gustan Ahí En La Escena Y Lo Proyectamos Muy Bien Lo Hicimos Con Mucho Gusto Ese Vestuario También Lo Hizo Mi Mamá Ay Mira Qué Gran Mira Ramón Valdés Ay Ramón Valdés Ay Artritis El sueño Cuando Artritis No tiene lengua Pero Es un personaje Que no habla Y fue encantador Artritis Porque Gusto Aquí Si hablo Aquí Sacaron Varios Memes En México Que Si Venían 10 de mayo Que Si me decías Mamacita Me dieras Mi regalo De 10 de mayo De mamá Salía Sacaba Muchos memes Con esas Imágenes De Con el Chapulín Voy a traducir Para nuestros Amigos Yo mostrei Para Rosita Algumas fotos De ella En Chapulín Que ella Fez a Empregada Da Gangster Celina Y también Fez a Escrava Artritis Para 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 Língua Artritis Porque Assim Ela Não Poderia Contar Os Segredos Dela Da Rainha E A Rosita Contando Para A gente Que Havia Muitas Piadas Muitos Memes Com Tudo Isso A Rosita Também Dice Que Não Sabe Se Ela Foi A Primera Ou Não Artritis Eu Creio Eu Não tenho Absoluta Certeza De Isto Porque Infelizmente A obra De Espirito Não É 100% Há Muitas Coisas Que Nós Não Podemos Conocer Pero Eu Creo Que Florinda Mesa Também Un Día Fue Artritis Muitos Anos Antes No Tengo La Certeza Pero Hay Una Foto En Internet Que Pode Ser Que Fue Artritis En 1972 Después Voy Verte En Camino Para Usted Si Este No Podía Eso No Nunca Lo Supe Pero Ya Viendo Que Repetía Ciertos Patrones De Personajes Eh Dije A lo Mejor Igual Hizo Con Con Este De Cleopatra A lo Mejor En Ese Tiempo Cleopatra Fue La Chilindrina No No Sé María Antonieta Eh Si Después Años Después Eh Lo Hizo De Nuevo Florinda Mesa Lo Hizo En Los 80 Y Después A Los 90 María Antonieta Hizo La Cleopatra Pero En Los 70 María Antonieta Fue La Primera Cleopatra También Y Creo Yo No Tengo La Certeza Que Florinda Fue La Primera Artritis Pero La Artritis Más Bonita De Todas Es Rosita Bociot Claro Claro Porque Usted Siempre Tenía Muy Carisma Muy Bonita Con La Cámara Y Todo Es Una Pequeta Perrilla Y Cuanta Haciendo La Empleada De Florinda Y Vestido De Artritis Su Mamá También Que He 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 ¿Cómo? El Vestido De Artritis Su Mamá También Mi mamá Hizo Este Vestuario También Tejido En Máquina Con Esa Máquina De Agujas Como Ya No Se Tejó Con Dos Manos Sino En Máquina Entonces Me Hizo Mitad De Un Color Mitad De Otro La Falda Mitad Una Mitad De Otro Yo Como Era Bailarina Pues Ahí Sacaba Esos Saludos Así Como De Egipto De Egipto Como Como Si Fueras Nativas De Egipto Voy Traduzir Para Nuestros Amigos Si Esto A Rosita Disse Que Não Sabe Se Foi A Primeira Artritis Eu Comentei Com A Rosita Que Eu Acredito Que Pode Ser Que Florinda Mesa Já Fez Artritis Lá No Comecinho Dos Anos 70 Quando Maria Antonieta Ainda Era Principal Atriz Feminina Depois Passou A Florinda E Eu Comentei Com a Rosita Também Que Con Certeza Ela Foi A Melhor Artritis Porque A Rosita Tiene Muito Carisma Tem Muito Carisma Ela É Muito Bonita Ela Se Dá Muito Bem Com A Câmera Eu Tenho Também Que Mostrar Aqui Mais Rosita Você Também Trabalhou Con Enrique Cuenca Hacendo Comedia Quando Foi E Con El Polibos Los Polibos Serán Un Dueto De Comediantes Muy Famoso Y Cada Uno Tiene Su Programa Ese Personaje Como El Se Llamaba Enrique Y Tenho Enrique Chiquito Henry Genruchito Entonces Andaba Con Su Andaderota Y Yo Era Licha Su Nana Y Licha Pues Le Hacía 18 Mamilas Al Día Con Dos Huevos Cada Una Era Un Personaje Encantador Genruchito Me Tiene Problemas A Su Papá Porque Andaba De Coqueto Con Mi Voy Traduzir Para Nuestros Amigos Lá No México Tinha Uma Dupla De Comediantes Muito Famosos Na Mesma Época Do Chespirito Chavo Chapolin Que Eram Los Polibosses Mas Os Polibosses Acabaram Brigando E Cada Um Foi Para Um Lado E Aí O Enrique Cuenca Em Seu Programa Convidou A Rosita Vuchot A Ser Uma Dupla Com Ela Um Papel Com Ela Ali E Ela Fez A Batá De Uma Criança Que Ele Interpretava Então Vou Mostrar Novamente Aqui A Foto De Rosita E A Mamadeira Dessa Pequena Criança Era Preparada Com Dois Ovos Dentro Cada Uma Que Rosita Contou Para Nosotros Quanto Tempo Trabalhou Con Con Ele Con Ele Fui Personal De Planta Tenia Vários Personajes Donde Actuaba El Me Contrató Después De Lo Del Chavo Yo Creo Que Como Es Comedia Y El Manejaba La Comedia Se Acaba De Separar Y Después De Lo De Chespirito Ingresé Al Equipo De Enrique Cuenca Y Como Personaje De Planta Después De Dos Años Lo Dejé Porque Me Tuve Que Ir Europa Y Pero Ya Acabó Al Poco Tiempo Tiempo Tristemente El Ya Murió Tambien Vivo Otro Que Se Me Perguntei Para Rosita Quanto Tempo Ela Trabalhou Ali Com Cuenca Ela Falou Que Fazia Participações Então Várias Vezes Ela Fazia Papéis Diferentes E Ela Acabou Sendo Chamada Porque Viram Ela Fazendo Em Cleópatra Fazendo Ali Com Tia Espirito E Ela Foi Convidada A Fazer Esse Papel Super Divertido Que Ele Fazia Uma Mã Criança Ela Fazia Babá Dele Rosita Tengo Una Foto Reciente De Usted Con Reconocimiento El Quetzal Platinum Es Un Prego Un Reconocimiento Que Fue Como Fue Ese Pues Fue Bueno En este Año Que Pasó Porque Estamos Empezando Ese Reconocimiento Fue Muy Lindo Fue Un Detalle Mira Traigo El Cubrebocas Aquí Abajo Porque Ya Estábamos En Tiempo De Pandemia Este Y Mira Ahí Está El Conductor Del Programa Que Me Hizo El Favor De Invitarme De Proponerme Y Me Dieron El Reconocimiento Y Tenía Mucho Miedo Porque Lo Tuvieron Que Hacer En Etapas Por La Pandemia Para Desinfectar Para Satisfizar Todo Cuando Llegáramos Estuviera No Pandemia Tanto ¿Cómo es Trabajar En Medio A Una Pandemia En Brasil Llamamos De Nuevo Normal ¿Cómo Es Esto? De Nuevo Normal Bueno La Nueva Normalidad Pues Realmente Tú Vas Al Foro O sea Primero Te ponen Aquí La Esa De La Temperatura Y Yo Decía Oiganme No Pónganmela Acá En El Brazo No 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 Te Ellos Muy Profesionales Con Sus Cubiertos Tú Como Te Están Maquillando Pues No Puedo Usar Cubre Boca Después De Maquillaje Eso Fue Me Parece Que Para Una Rosa Salvaje No Rosa Salvaje La Rosa De Guadalupe Muchas Rosas He hecho Bastantes Rosas De Guadalupe Y Bueno Vas Con La Mascarilla Ahí Estoy Con Mi Hija Que Es Quinceañera Y Se Toma fotos Para Ponerse Con Muchos Filtros Muy Guapa Y Al Final Pues La Secuestran Porque Creen Que Es Muy Guapa Y Luego La Regresan Estoy Con La Policía Pidiendo Ayuda Para Mi Nieta Que La Rescaten Que La Salven Son Programas Muy Verídicos Muy Actuales Y Hechos Para La Juventud Orientadores Es Buen Programa Mira Gusto Mucho El Personaje Y Mi Nieta Que Y Cuando La Secuestran Y Los Secuestradores La Quieren ¿Tú Crees Que Más Buena Lucía Para Nuestros Amigos Perguntei Para Rosita Porque Eu Fiquei Sabendo Que Ela Trabalhou Na Pandemia E Eu Falei Com Ela Que Aqui No Brasil Nós Chamamos De Novo Normal A A Ela Falou Que Todo Mundo De Máscara Na Foto Ela Não Está De Máscara Porque Estava Para Maquiagem E Lá No México Tem Um Programa Que Chama Rosa De Guadalupe Em Brasil Tentaram Acho que Não Deu Muito Certo Mas Foi Exibido Duas Vezes No Brasil Até Colocaram Nomes De Milagres De Rosa De Guadalupe Mudaram E É Uma Série Como Uma Novela Muito Interessante Porque Mostra Temas Muito Atuais E Nesse Episódio Que Rosita Interpretou Ela Fez Ali Uma Mãe De Uma Menina Que Foi Sequestrada Que Era Muito Bonita E Sequestravam Ela Tem Uma Foto Ali Que A Gente Mostrou Que Ela Estava Junto Da Polícia Também Rosita Eu Tengo Algum Aqui Eu Tengo Um Amigo Que Se Chama Giliard Camelo E Ele Hace Muitos Dibujos E Há Duz Dibujos Para Ti Vou Mostrar Porque Giliard Es Un Gran Dibujista Mira Lo Que Ah Mira Ese La Sacaron De Mi De Mi Página www Rosita Bouchot .com Ahí Está Esa Foto Me Imagino Que De Ahí La Sacó Bueno Ya Ha Circulado Oye Que Bonita Mira Esa Directo De Un Escuadro Que Sale Al Aire En El Programa De Chao Oye Pues Un beso Sí Creo Que Incluso Hoy Me Escribió Y Me Mandó Esas Fotos Este Via Messenger No Se Si Ya Leyó El Recado Porque Le Dije Que Me Iba A Entrevista Contigo Y Que Muchas Gracias Un Beso Amor Que Bonitas Fotos Muchas Gracias Obrigado Giliard Giliard Un Pero Pero Voy Te Mostrar Bicho Dibujo Bien Ay Y Pati Mira La Bouchotti Y Pati Cuando Le picó Una rayita Aquí O no sé Qué cosa Dice Ay Qué bonito Me Me Lo Vas A Regalar También Verdad Por El Messenger Si Claro Por Supuesto Será Un Honor Y Voy A Después Incluso Si Puedes Pasarme Este Programa Lo Subo A Mi Página De Youtube Tal Como Si No No Puedo Bajar Nada Por Otro Lado Y Ya Yo Lo Coloco Claro Para Que Quiere La Postoridad Dime Usted Tiene Una Cena Favorita De Pati En Chavo Pues El Beso Nosotros Gustamos Mucho Cuando Chavo Mira Por Primera Vez Pati Estás Jugando Con Su Escoba Y Se Mira Los Coraciones Y Pati Llega Y Dice Hola Soy Pati Y Pami Es La Que Más Pami Patio Soy Pati Pami No Que Me Llamo Pati Si Esa 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 Tiene Esa Se Quedó Grabado Porque Yo Incluso Aquí En En Lugares Donde Iba Me Decían Eso Pami Si Estoy Falando Con Rosita Perguntei Para Ela Qual É A Cena Favorita Dela Com Chaves E Ela Disse Que A Patti Dá Um Beijo No Chaves Que É Uma cena Que Assim Eu Até postei Nos stories O urso Cai dentro Do barril Ela Fala Você Pode Tirar O urso De dentro Do barril Para Ele Tira Ela Vai Dar Um Beijo Nele E Ele Vai Desmaia Despertando Todo Ciúme Da Chiquinha E Eu Falei Com Rosita Que É Uma Cena Que Eu Gosto Muito É A Primeira Vez Que Chaves Veio A Patti Ele Está Brincando Com A Vassoura Dele E Ele Veio A Patti Os Corações Ficam No ar E E Ela Chega E Fale Olá Sou Patti Ele Para Mí É Muito Bonito Todo Isto Rosita Se Tu Puder Escolher Un Trabajo Tuyo Que Es Lo Que Más Gusta Cual Es Su Trabajo Favorito Cual Fuer Como Voy Decir Un Teatro O Una Película Que Tu Que Crees Que Es La Mejor De Todas Que Pregunta Tan Difícil Porque Todas Tienen Sus Encantos Y Es Como Si Yo Te Dijera Oye Que Te Gusta Más Comer Dormir O O Bañarse Todas Las Necesito Todas Son Encantadoras Pues No Sé A Lo Mejor Podría Dividir No Sé De Personajes Ingenuos Cándidos Pati O O Atri De De Malditas Rosa Salvaje De Sufridas La que te mencioné De médicos De Sexys Las que hice Con Raúl Ramírez Ay Había Unas Muy Fuentes O De Sensuales Con Marcelino Aupar O sea De Chismosas Pues Hubo Una Chismosa En Barrera De Amor También Que Era Así Como Una Señora Así Muy Envidiosa Encantadoramente Horrenda Porque Era Esas Criticonas Amargas De esas Viejas Es Que Según Usted Podría Decir De De Maldita Pues A lo 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 Tercando Sintonizón No 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 Puedo Decir Que me Guste Una Este Hice Un estelar Que se Llamó Bueno Hice Varios Estelares Pero Chantaje El Desnudo La De Cuando Los Hijos No Vienen El Padre Juan También Esa Fue Una Escena Donde Sale Una Chava En Un Cartel Y Se Enamora Un Cura De Ella Entonces Para Él Era Horrible Que Tenía Que Ser El Su Celibato Y No Podía Porque Enfrente De Su Ventana Estaba Un Cartel De Una Chava Anunciando Un Bronceador Y Esa Era Yo Cada Mónico Un Encanto En Ardor De Juventud Que Es Una Película Que Ahora Están Rescatando Obed González Y La Está Mandando A Las Gentes De Cultura De Allá De Tu Tierra Y Ves A Un Retratos De Ese México Que No Se Publicita El Cine Es Una Especie De Pues Cronista De Los Tiempos Y Generalmente Ves Algo Pero Atrás De Todo Eso Ese Sentir Cuando Lo Muestra El Cine Dices Wow Y El Cine Ves Todo Como Se Vestían Como Que Autos Estaban Como Era La Ciudad Que Costumbres Tenían O Cine Tiene Mucho Mucha Carga Histórica Importante Si Voy Traduzir Para Nuestros Amigos Eu Perguntei Para Rosita Qual Foi O Trabalho Favorito Dela Y Ela Falou Que Depende Porque Se Ela For Pensar Nos Papéis Mais Ingenos Ela Pensa Na Part Na Artritis Mas Papéis De Malvada Ela Pensa Em Rosa Selvagem E Ela Também Comentou De Um Filme Que Foi o Seguinte Ela Fazia Uma Moça E O Padre Se Apaixonava Por Ela E Esse Padre O Sarcedote Ele Ao Mesmo Tempo Que Ele Se Apaixonava Por Ela Ele Achou Que Estava Cada Filme Ele Tem O Seu Detalhe Ele Tem A Sua História Então A Rosita Falou Que Esse É O Importante Do Cinema Porque No Cinema Mexicano Quando O Cinema Ele Retrata Aquilo Que Está Acontecendo Naquele Tempo Então Quando Você Vê Um Filme Muito Antigo Você Se Lembra Como As Pessoas Se Vestiam Como As Pessoas Se Falavam Como Eram Então Por Isso Ela Más De 50 Películas Más De 30 Telenovelas É Muita Coisa É Muita Importante Para La Cultura De México E De Todo El Mundo Porque Todo Mundo Ve Rosita Bochot Haciendo Pati Haciendo Películas O Con Martrites O En La Rosa De Guadalupe Como Es Esta Responsabilidad Mucha Gente Acompañando Tú Siendo Fanática De Tu Trabajo Como Es Esto Como Siente Esto Cuando Alguien Como Yo Te Manda Un Mensaje No Sepas Dónde Eres Como Es Esto Hay Cosas Que No Entiendes De La Vida Porque En Si Yo No Fui Artista En Telenovelas De Estelares Sino De Participaciones Pero Que Han Sido Inolvidables Que Eso Es Lo Que Más Me Gusta Es Como En El Chavo Pues No Fui Del Equipo Pero Lo Que Hice Pues Se Quedó Así Me Ha Tocado En Películas Que De Repente La Gente Dice Acuerdo Oye Es Que Esta O Cuando Fueron A ver En El Teatro Cantinflas Yo Era Niño Yo Me Iba De Estados Unidos Y Se Me Acercaba Y Si Oye Es Que Yo Cuando Era Niño Mi Papá Me Llevaba A Ver A Usted Al Teatro Cantinflas Cosas Que Yo Tampoco Entiendo Pero Que Gracias A La Vida Que Me Ha Dado Tanto Y Ahora Cantando Mi Amor Yo Los Invito Para Que Vean Youtube Donde Estoy Subiendo Lo Que No Pude Hacer Cuando Era Chava Cantar Lo Marzón Una Canción Hermosísima Del Pobre Que Le Va Como En Feria Pero Sigue Adelante Este El Premio Ese Que Viste Es El Quetzal De Oro Porque El Quetzal Es Muy Simbólico Para Nuestras Culturas Es Un Ave Preciosa Acá Está Quetzalcoat Un Personaje Mítico Un Personaje Que Tuvo Su Religiosidad En Sus Tiempos Era Como Un Mesías De Mira Ahí Estoy Con Gil Venegas Estoy Cantando A que le Tiras Cuando Sueñas Mexicano Es Una Canción Que A los Latinos Nos Queda Porque Somos Hermanos En Latinoamérica Nos Compotamos Puedes Cantar Un Poquito Si La Del Barzón O A que le Tiras De Las Que He Subido O Cante Lo Cree Que Es Mejor Cante Lo Que Se Ver Más A Voltada Mira La Del Barzón Es Como Un Trabalenguas Es Una Canción Que Surgió En Tiempos De La Revolución Mexicana Cuando Se Empezó A Quitarle A Los Hacendados Las Tierras Pero Quedaron Más Jodidos Que Nada Porque Trabajaban De Campesinos Ahí A La Tienda De Raya A Ver Es Una Parte De La Canción Cuando Ay Me decía Mi Prenda Amada Ya no traves Con ese Hombre Nomás Estás Robando Anda Al salón De Sesiones Que Te Lleve Mi Compadre No le Haces Caso Al Padre Y Sus Excomuniones No ves A tu Familia Ya no Tiene Calzones Ni Yo Tengo Ya Faldilla Ni Tú Tienes Pantalones No Más Me Quedé Pensando Que Deje A Mi Patrón Me Decía Mi Prenda Amada Que Vaya El Patrón Al Cuerno Como Estaríamos De Hambre Si Te Has Seguido Creyendo Lo Que Te Decía El Cura De Las Penas Del Infierno Viva La Revolución Muere El Supremo Gobierno Se Me Reventó El Barzón Y Siempre Seguí Sembrando O sea Que Así Nos Vaya Como En Feria Seguimos Haciendo Lo Mismo Entonces Que El Estuño Es Mexicano Puedes Cantar Un Poquito También Me Gusta Mucho Si ¿Cuál Quieres? La La Canción Que De Esta Foto Que Te Sueñas Mexicano ¿Cómo Es? Cuando Sueñas Mexicano Fíjate Va También Para Toda Latinoamérica Ese Es Un Compositor Mexicano Chava Flores Si Chava Flores Trabajó Con Chespirito En Programa El Ciudadano Gómez Pero Infelizmente No Tiene Reprises Para Asistirmos De Seguro Se Conocían Porque Estuvieron En El Mismo Tiempo Ya Trabajó Con Espirito En 1971 73 Chava Flores Wow No Sabía Él Cantaba Una Canción Que Se Llamaba Sábado Distrito Federal Que Hacía La Intro Del Programa Que Se Llamaba El Ciudadano Gómez Era Un Personaje Que Se Intrometía En La Vida De Las Personas Tentaba Hacer Justicia Ajá Sí Muy Buen Muy Buen Crítico Analítico Pero En Comedia Todos Nuestros Errores Así Gracioso A ver Dice A Que Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano Hacerte Rico En Loterías De Un Millón Mejor Trabaja Y Levántate Temprano Con Sueños De Opio Solo Pierdes El Camión Que Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano Que Falta Niños Pa Poblar Este Lugar Sigue Soñando Que No Hay Contribuciones Que Ya No Hay Mordelones Que Ya Puedes Ahorrar Sigue Soñando Que Prillan Ando En Sancos Que Pristan En Los Bancos Que Dejas De Fumar No Pero Eso Si Mañana Nos Casamos No Pero Eso Si Pues Mañana Te Lo Voy Pero Eso Si La Última Y Nos Vamos No A Que Le Tiras Cuando Sueñas Soñador Fantástico Gracias Rosita Por Compartir Esto Con Nosotros Por Compartir Todo Su Carisma Talento Vou Traduzir Para Nuestros Amigas Porque Eu não Traduzi As últimas Palavras Eu perguntei Para Rosita Como Ser Reconhecida Como Ser Atriz E Diz Ela Que É Fantástico Porque Teve Uma Vez Que Ela Estava Nos Estados Unidos E Um Senhor Parou Ela E Falou Sim Eu Te Conheço Você Apresentava No Teatro Ao Ar Livre Mário Moreno Cantinflas Eu Fui Com Meu Pai Assistir Alguns Shows Lá E Eu Me Lembro De Você Então As Pessoas Reconhecem Ela Na Rua Como Pathy Ou Fazendo Uma Participação Em Novela E Mesmo Em Novelas Que Ela Fez Uma Participação Especial Como Rosa Selvagem Ou Até Mesmo Em Novelas Pequenas As Pessoas Lembram Da Rosita Nas Ruas E Tem Esse Carinho E Aí A Rosita Falou Sobre O Trabalho Dela De Cantora Vocês Estão Convidados A Conferir No Seu Canal No Youtube Que Rosita Bochot Ou Rosa Bochot Como Estás No Youtube Rosita Bochot Então Confere Lá Rosita Bochot Em Youtube Tiene Muitas Canciones Como Essa Que Rosita Deu Prazer De Cantar Para A Gente Duas Músicas Rosita Quero Preguntarte Cual Son Los Proyectos Futuros Hasta Más De Esta De Cantante Tiene Más Proyectos Tiene Guion Lo Que Tienes A Regalar Nosotros Bueno Ahorita Estoy En Estos Ensayos Del Show Y Los Estoy Subiendo A Youtube Tengo Mi Página www Rosita Bochot Punto Com Tengo Face Y Ahora Instagram Pero Estoy Haciendo Eh En Televisión Rosas De Guadalupe Estoy Escribiendo Una Historia Como Dramaturga Ahora Son Series Eh Hoy Pero Es De La Época De Los Hacendados Precisamente El Barzones De Esos Tiempos Del Amor En Esos Tiempos Cuando Te Hacían Casarte Desde Jovencita Ya Te Escogían Marido Cuando Los Papás Manejaban El Futuro De Los Hijos Que es Toda Latinoamérica Si Fuimos Hermanos Muy Parecidos Fuimos Invadidos Por la Misma Cultura Si Si Trotaron Nuestro Pasado Y Nos Humillaron Pero Nos Hicieron Ver Que El Color Moreno Era Malo A Mi Me Costó Mucho Trabajo Como Actriz En Mis Tiempos Tenías Que Ser Blanca Todas Las Actrices Que Estelarizaban Eran Blancas Incluso La Pati Que Yo Personalicé Fue La Única Pati Morena Si Si Era Ser Blanca Entonces Hemos Sido Un País Sometido Que Ahora Está En Su Recuperación En Su Fase De Orgullo De Ser Lo Que Hemos Sido Voy Traducir Para Nuestros Amigos Perguntei Para Rosita Se Além De Estar Cantando No Youtube Confere Rosita Bocion Se Ela Tem Mais Projetos Do Futuro E Ela Dice Que Está Escrevendo Uma Série Dramática Antiga Passa No Passado Naquele Tempo Em Que Os Pais Escolhiam Com Quem A Filha Ia Se Casar Ela Está Escrevendo Um Roteiro Que Conta Isso Que Conta Esse Passado Porque Aqui Na América Latina Que Se Confunde Um Pouco México Argentina Chile Brasil Houve Essa Ruptura Houve Essa Como Vou Dizer Essa Agressão Dos Então Eles Arrancaram De certa Forma Essa Cultura E A Rosita Comentou O Seguinte Que Na É Nos Anos 70 Custou Para Ela Arrumar Trabalho Porque Ela É Mais Morena E Antigamente Eles Preferiram Atrizes Brancas Então Ela Até Disse Que Se Você Perceber A Pate Foi Interpretada Por Quatro Atrizes Mas Ela É A Única Pate Morena Porque As Outras Partes Rosita Eu quero agradecer De todo Coração De verdade Este En vivo É Muito Importante Porque Nós Quando Não Tínhamos Internet Não Podíamos Saber Quém Era A Persona Por Exemplo Demoramos Muitos Anos Para Saber Quém Era A Primeira Pate Que Foi Pate Juarez Só En 2018 Que Un Equipo De Fanáticos De Brasil Que Se Lama Forum Chaves Descobriu Que Fue Una Grande Diretor De Cámaras Por Ejemplo Que Já Faleceu Também Então Estar No Momento Así Contigo Não Se Pude Hablar De Todo Porque Usted Eres Uma Persona Que Tiene Muchos Trabajos Tiene Muchas Cosas Pero Creo Que É Uma Forma Também De Homenaje De Poder Hablar De Todo Que Usted Tiene Porque É Una Carrera Como De Que Da Envite A A Atre Porque Tiene Muchas Cosas Es Cantante Bailarina Atriz Guionista No Hay Personas Que Haces Esto Hoy Verdad No Ahora Yo Creo Que Voy A Ser Canta Actriz Porque Me Gustan Las Canciones Que Actúo Y Las Canto Y Las Actúo Es Una Nueva De Una Travada Aquí Para M Así No Estoy Escuchando Bien Ahora No Se Está Me Ouviendo Estás Me Escuchando Rosita Ahora Yo No Puedo Verte Ni Escucharte A Rosita Travó Un Poquín Así Ahora Si Estoy Estoy Viéndote Rosita Quiero Te Agradecer De Todo Corazón Porque Es Muy Importante Para Estar Platicando Contigo Una Persona Que Si Se Puedo Decir Que Es Mi Amiga Claro Soy Tu Amiga Y De Tus Seguidores Un Beso A Todos Ellos Gracias Por Estar Muito Obrigado A Todos Seguidores Que Estamos Assistindo Están Falando En Calab Fue Incrível Que Agradeço Vocés Rosita Usted Es Una Persona Muy Fuerte De Mucha Personalidad De Mucho Carisma De Mucho Talento Creo Que Falta Palabras Para Decirte A La Persona Que Eres Solo Quiero Que Sepas Que Yo Te Quiero Mucho Yo Quiero Mucho Su Trabajo Yo Quiero Mucho Usted Espero Que Posamos Seguir Praticando Y Mandando Fotos Exclusivo Pela Primeira Vez O Vestido Da Patti Que Bonita Chapulino Colorado Não Tem Nenhum Canal Nem Mexicano Nem Argentino Nem Chileno Que Tenham Vestido Só Aqui No Arroba Turma Poto CH Muito Bonito Muito Bonito Esse Vestido Foi A Mãe Da Rosita Que Fez Para Ela Fazer A Patti Que Bonito Rosita Que Bonito Muchas Gracias Por Esta Tu Amistad Por Este Tu Carino Que Tiene Conmigo Muchas Gracias De Verdad Gracias A ti Amor Por Esas Fotos Tan Bonitas Que Publicaste Por Seguirme Desde Hace Yo Creo Que Como Un Año Verdad A Través De Gracias Y Todo Todo Ese Que Empezabas A Publicarme Y A Preguntar Pero Esto Como Que Y Ya Empezaste A Descubrir Cuanto De Brasil Tenemos Y Cuanto De México Tenemos Juntos Somos Uno Si ¿Me Oyes? Somos Uno Somos Uno Beso Todos 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 Niños Y Niñas Gracias Espero Que Que Pase Pronto La Pandemia Y Que Un Día Vaya Esa Hermosa Tierra A Conocerlos Ah Si Sería Hermoso Claro Estás Invitada A tomar Una Tacita De Café Con Nosotros Rosita Muchas Gracias Voy a Encerrar El Vídeo Quiero Agradecerte De Todo El Corazón Más Una Vez Muchas Gracias Muchas Gracias Hasta Luego Rosita Buenas Noches ¿Quieres Dejar Una Mensaje Final? Que Todos En el Corazón Llevamos Un Chavo Del Ocho Un Personaje Tímido Que Siente Que No Tiene Hogar Que Se Esconde En Tambo Que Se Esconde Que No Se Siente Amado Pero Que Recuerden Que Somos Encantadores Como El Chavo Que Valemos Mucho Y Somos Para Todo El Mundo En Todos Los Tiempos No Se Desvaloricen Quieranse Voy Aprovechando Que Está La Pandemia Y Que Todos Estamos Diciendo Ay Me Me Voy a Morir Piensen Si Yo Me Moriera Ahorita Estoy Contento Con Lo Que Hice Con Mi Vida Y Si No Todavía Tienen Tiempo De Hacer Algo Para Dejar Para La Posteridad Y Para La Humanidad Que Aquí Estamos Todos Que Nos Van Dejar Tarea ¿Qué puedo hacer de mejor? ¿Qué puedo dar de mejor? Rosita, muchas gracias Buenas noches Seguiremos, platicamos porque te quiero mucho Igual Gracias Rosita, va Hasta luego Então galera, esta fue A nuestra live Puedo desligar a Rosita Tengo vontade de conversar con ella por más de horas Mas, ¿no? Yo sé que ella tiene sus compromisos, ¿no? Y tal, pero es eso Quiero agradecer a todos los seguidores que estuvieron Conosco, esta live va Estar salva no IGTV Así como las otras lives Temos muchas lives divertidas Curiosas Temos aí uma live Com duas lives Com o Igor Borges, do Foro Chaves Com o Guilhermo Cárdenas Com o Renan, com o Felipe Do Canal Vila do Chaves Então, deem uma olhada Agradecer mais uma vez a Rosita Que está aí com a gente Que está assistindo a gente aí Muito obrigado por isso A gente tentou mostrar um pouco Da carreira da Rosita Que tem mais de 50 filmes Mais de 30 novelas E fez a participação em Chaves Como Patti E em Chapolin Como Matrix Muito obrigado a todos Que vocês aí Que nos acompanharam até o final Que vocês possam encontrar Essa live Que vai estar salva No IGTV Deixa lá o seu like Deixa lá o seu comentário Mande para os seus amigos Muito obrigado A todos que estiveram conosco Buenas noches de Sindá Boa noite vizinhança E até a nossa próxima live Tchau Tchau Tchau